El día de hoy haremos un hurto, no es tanto un hurto, es un hurto, un hurto pero con devolución. Vamos a hacer un secuestro para un nuevo proyecto. Nuestro primer proyecto de ¿Customización o personalización? Por el lado, pues entró así. Con Jorge huevos, huevitos, que sea huevitos. Docena de aceite, 12, 30, dita. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No, Luis no! ¡No es el mar! ¡No! ¡No, no! ¡Es una cosa! ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Ya voy, ya voy! ¡Dale pues que nos van a pillar! ¡No sé! ¡Dale pues que hay que repartir huevos también! ¡Sube, sube! ¡Huevos, huevos! ¡Huevos, huevos! ¡Huevos! 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 ¡Señor quiere probar mi huevo! ¡Hácel de huevos! ¿Qué es lo que pasa? Vino en ropa deportiva para poder cargar hechas y está empezado así. ¡Lo que pasa! ¡Huevos, huevos, huevos! ¡Huevos, huevos! ¡Huevos, huevos! ¡Gracias! ¡Gracias!